México se encuentra en el proceso de transitar a la televisión digital terrestre, la TDT. Este año es crucial para nuestro país, pues se ha determinado que para el 31 de diciembre del 2015 llevemos a cabo la transición a la TDT y apaguemos la televisión analógica. El llamado apagón analógico, que es parte de la reforma de telecomunicaciones. La TDT ofrece múltiples beneficios al público. Uno de ellos es obtener más espectro para servicios móviles de banda ancha. Podemos despejar el espectro de los canales 52 a 69 de televisión y ahora destinarlo a servicios móviles de banda ancha, internet móvil. También podemos impulsar la competencia en la televisión abierta. Algo que se buscó por tanto tiempo es ahora posible, pues con la TDT podemos asignar canales donde antes no era posible hacerlo. Pero el público puede verse más beneficiado también con las transmisiones de la TDT, pues ello nos puede ofrecer televisión en alta definición de manera gratuita. Finalmente, con la TDT gratuita, abierta, podemos elevar la oferta de programación mediante la multiprogramación. En esta ocasión hablaremos de lo que es la multiprogramación. Brevemente puedo comentarles que se trata de que en el mismo canal de transmisión de 6 MHz podamos contar con varios programas al mismo tiempo, múltiples programas, de ahí su nombre. Por ejemplo, si tenemos el canal 30 de transmisión, esto puede subdividirse en varios programas simultáneos que pueden ser sintonizados mediante el canal 30.1, 30.2 o 30.4. En otras palabras, donde antes solo era posible obtener un solo canal de programación, aquí obtuvimos 3. Eso es la multiprogramación. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder sintonizar esta nueva oferta de programación? En primer lugar, requerimos de una antena. En segundo, un televisor digital para poder captar las señales de la TDT o bien un decodificador para la TDT. Posteriormente, tenemos que conectar la antena al televisor o al decodificador y de ahí configurarlo para que pueda captar la oferta que está disponible en cada una de las localidades de nuestro país. Finalmente, con el control, sintonizamos, por ejemplo, con el 30.4, la oferta de multiprogramación que queremos ver. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, somos responsables de definir las reglas para autorizar la multiprogramación, así como la calidad con la que ésta es prestada al público. Ello, en un entorno que impulse la competencia, la diversidad de contenidos y con ello poder contar con un mejor servicio de televisión gratuita en beneficio de nuestro país.